Sabes muy bien lo que quieres, sabes muy bien lo que quieres Y no me incluyes a mí, yo sé también lo que quiero, yo sé también lo que quiero También sé que lo perdí, sabes muy bien que me matas Sabes muy bien que me matas y nadie te va a culpar Merece pena de muerte, merece pena de muerte mi pecado capital Y el corazón que nos une es el que no va a entender Porque él tan solo es un niño Y lo que vas a decirle son razones de mujer Le dirás muchas mentiras, le dirás muchas verdades, le dirás que te fallé Dile también que llorando me fui perdón implorando y que hasta la muerte te amé Ahí te quedas con tu orgullo, ahí te quedas con tu orgullo y con mi amor a tus pies Vas a entender cuánto te amo y has de saber cuánto me amas a algunos hombres después Y el corazón que nos une es el que no va a entender Porque él tan solo es un niño Y lo que vas a decirle son razones de mujer Música Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche, poco a poquito Y en tus brazos vida mía Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Me contestó la maldita si usted quiere hasta los baños No más vengase temprano porque tarde le hace daño Ya tengo visto el nopal donde he de cortar la tuna Como soy hombre formal No me gusta tener una, me gusta tener de a dos por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Para darte de besitos y morderte los cachetes Quien te manda estar bonita Y hasta a mi me comprometes Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas a centavos Las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos Y las suegras de pilón Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca muerta De esas que hay mamá por Dios Pero salen a la puerta En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una hierba También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son tisnaderas Manuel le dio vuelta Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuajos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Y esta va para toda la bola envidioso Ay, de que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super facada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira Por una boboa Municipio de Guasave A mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos Cabo, Juan, como te quiero Guasave, tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les canté este corrido A todos mis enemigos En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera muerte Era una carrera sola Juan Pedro Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento Le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bodas Estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Dos amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor Y ahí le va con paverna Y arriba los cedritos Sinaloa Anden en mi sono Vámonos pa' Cardoneras Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Y ahí le va un saludo a mi compa Huicho A mi compa Chay En los cinco cabes del norte Sí señor Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres ni vino Que pena Que pena que me tenga que marchar Pensaba yo quedarme para siempre Que pena Que pena Que pena de esta forma fracasar Que pena que el dinero amor no compre Ay que pena Que pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Que pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós De frente Y adiós Y adiós 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 Cariño Que te premie la vida Tu hermoso sueño Adiós 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 Cariño Y perdóname Y perdóname Y perdóname 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 Si lloro como un niño Y perdóname 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 Y adiós Adiós Cariño Qué pena Qué pena Qué pena Que me tenga que marchar Pensaba ser feliz Feliz contigo Qué pena Qué pena De esta forma fracasar Ayer era tu amor Hoy tu enemigo Ay qué pena Qué pena Que haya la necesidad De echarse en los brazos De un amante Qué pena Que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós De frente Y adiós 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 Cariño Que te premia la vida Tu hermoso sueño Y adiós 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 Cariño Y perdóname 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 Y adiós 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 Cariño Que te premia la vida Tu hermoso sueño Adiós 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 Cariño Y perdóname 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 Y adiós Adiós Cariño Adiós 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 Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que mi boca Te provoca Sensaciones Cuando ronda Por tus labios Vete si tu cuerpo No se excita Cuando en forma De caricias Te recorro Con mis manos Nada justifica En esta vida Soportar Con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que mi boca Te provoca Sensaciones Cuando ronda Por tus labios Vete si tu cuerpo No se excita Cuando en forma De caricias Te recorro Con mis manos Nada justifica En esta vida Soportar Con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Encima de la mentira Encima de todo esto Aún tengo la despacha De gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá Más allá del sol Y más allá De todos Mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande De todos Mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo No es de arena Yo si te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá Más allá del sol Que tú eres El más grande De todos Mis amores El más grande El más grande De todos Mis amores El más grande El más grande El más grande Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes, casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura con todo y felicidad Y ahí le va pa' mi compa Alonso Ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te abrió la puerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura con todo y felicidad Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Ojalá que un día con el hombre que te da pura riqueza Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero ¿Qué quiero? María Ahí Aquí se termina este amor limosnero Lloré sobre la tumba de mi padre Cuando quise reclamarle porque solo me dejó Sentí que me ahogaba el sufrimiento El recuerdo de mi viejo me partía el corazón Lloré y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Y después él se alejó Lloré sobre la tumba de mi padre No señor, no soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor, me perdonas que te pidan Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Y esta canción va directito al cielo Donde se encuentra mi padre Que el padre canse Con todo cariño de su hijo Lloré y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Junto conmigo lloraba Mi amor, me perdonas que te pidan Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Vuelva a ser mi padre De tierras urianas vengo De ayer les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas De abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Le enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo Antes que hablara a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado Que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro Por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo De allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde Y del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Suscríbete! 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 Dicen por ahí Que tú quieres volver Que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal Que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar Tu corazón herido Dicen por ahí Que hablas de mi amor Que preguntas por mí Muy triste Mejor debes recordar Lo que tú me hiciste Hace unos años No es que me quieras cobrar De toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú Ahora está ocupado Nada Te juro que ya nada Me quedó de aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Y no me vayas a hablar Ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Dicen por ahí Y que hablas de mi amor Y que preguntas por mí Muy triste Mejor debes recordar Lo que tú me hiciste Hace unos años No es que me quieras cobrar De toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú Ahora está ocupado Nada Te juro que ya nada Me quedó de aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Y no me vayas a hablar Ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Nada Te juro que ya nada Me quedó de aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Alumbra mi existir Y no me vayas a hablar Ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Ella se puede sentir mal También un buen crecí Ella se puede sentir mal Dice Me quedó de это Ella se puede sentir mal Ella se puede sentir mal Sea Ella se puede sentir mal Ella se puede sentir mal La segunda ¿ 2014 Ella se puede sentir mal Pero el suelo Y si puede sentir mal Ella se puede sentir mal Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un te se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Tengo una gallina vieja cariadora Que pone un huevito cada media hora Pone uno de oro, pone uno de cobre ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Esa gallinita tan cacareadora Que no necesita de la incubadora Con mirar a un gallo le basta y le sobra ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Esta gallinita es bien ponedora Y además de eso es muy previsora Pone huevos fritos y otros en tortilla Y si señorilla hasta con jamón ¿Hasta con jamón? Eso no lo sé Esa gallinita vale más que el oro Por eso la cuido como un gran tesoro Si así como ellas fueran las mujeres ¿Cómo harían las pobres? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Esa gallinita es bien ponedora Y además de eso es muy previsora Pone huevos fritos y otros en tortilla Y si señorilla hasta con jamón Hasta con jamón Eso no lo sé Esa gallinita vale más que el oro Por eso la cuido como un gran tesoro Si así como ellas fueran las mujeres ¿Cómo harían las pobres? Eso no lo sé 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 Se ha engoloteadito compadre Se ha engoloteadito compadre Se ha engoloteadito Es por eso que ya se ha mojado su bravo Su vestidito compadre Su vestidito Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y que no baila el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailas con ella No habito relevos compadre No habito relevos Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra Bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Que regaña mi chatita La sienta y me dice Venga se yernito compadre Venga se yernito Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Un mal que llena de vida Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Que bailando sufre y sufre De la tambora Y de la tambora Y de la tambora Y de la tambora Ay, como me duele Como me duele Como me duele que te saquen a bailar Como me duele Como me duele Como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te saquen a atentar Que te empiecen a bailar Como me duele Como me duele Como me duele que te empiecen a apretar Como me duele Como me duele Como me duele que te saquen a bailar Andale Nation, dale, dale, dale Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te empiecen a tentar, que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Con su sombrero de lado y su pasito retozón Le pone chispa la fiesta, el joven viejo, el viejo sabrosón Tiene alegría además, tiene candela en los pies No lleva pareja al baile, para bailarlo se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es Con su camisa cuadrada y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es El viejo joven, el joven viejo El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es Ojitos de golondrilla El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina 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 No ganas nada yéndote yéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y de repente en mi vida De envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia Que te acaricia y te moja Y tengo envidia del viento que Te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Era un sentimiento insano Le tengo envidia Le tengo envidia a la noche A la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí La envidia es un bello sentimiento Hoy Mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo se trajo de nuevo a mi mente Y con tristeza me puse a pensar Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Y se parece a ti 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 Cosas que suceden en la vida Antes me miraba por la plaza Con alguna morenaza O dándole vuelta a la glorieta Con una rubia coqueta Después de disgustos y de engaños Mi filosofía cambié Y ahora me paseo con Timotea Y aunque nadie me lo crea De ella ya me enamoré Ahora me paseo con Timotea Y aunque nadie me lo crea De ella ya me enamoré ¡Era, se rea, se rea, se rea, Timotea! ¡Oh, yeah! Pero nomás junto a mí se sangolotea Nunca olvidaré que la morena Fue una causa de mi pena Y que me dejó la ingrata rubia Y ha plantado en la lluvia Casi toda la mujer bonita A mancuerna más de tres Yo me quedo con mi Timotea No me importa que sea fea No la cambio ni por diez Ahora se abra boda Ya se me hizo Y a su padre dio permiso Nos casamos de aquí a un mes Pero que fea, que fea es tu Timotea Pero nomás junto a mí se sangolotea Pero que fea, que fea es tu Timotea Pero nomás junto a mí se sangolotea ¡Famino más! ¡Famino más! ¡Famino más! ¡Famino más! Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere agarrar, tu arnita buena para almorzar Vente a la playa mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar Ay, 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 que te alcanza el tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar, que agüita y coco yo te voy a dar Ay, 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 que te come el tiburón mamá Ay, 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 que te alcanza el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista ¡Tiburón, tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista! Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista